¡Aaah! Le escribieron sus documentos, les dijo de dónde son Ella era de San Antonio Una hembra de corazón Una hembra, si quiere un hombre, por él puede dar la vida Pero hay que tener cuidado, si es hembra, se siente herida La traición y el contrabando Son cosas incompartidas ¡En las palmas arriba! Y seguimos con la cumbia rapidita de Puerto Montt ¡Al ritmo de los finales de la cumbia! ¿Cómo, cómo, 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 cómo dice? A los ángeles llegaron, a Hollywood se pasearon En un callejón oscuro Las cuatro llantas cambiaron Ahí entregaron la hierba Y también se las pagaron Emilio dice la media Hoy tengas por despedida Con la parte que te toca Tú puedes rehacer tu vida Yo me voy para San Francisco Con la dueña de mi vida Sonaron siete abrazos Camelia Emilio mataba La policía solo halló Una pistola tirada Una pistola tirada Del dinero y de Camellia Nunca más se supo nada Y desde el robo el productor ¿Cómo suena Pastelguita? Con el sello Master Media Y con dos récords Los reales De la cumbia Y se va, y se va, y se va ¿Cómo se va, y se va, y se va, y se va?